Jueves, 22 horas. Hay formas de vivir y ver la realidad, que son también un testimonio. La vida del pintor Carlos Gorriarena, a través de un recorrido por su obra y su particular mirada sobre la realidad, siempre sujeta a innumerables interpretaciones. ¿Qué cosas quisiste decir con eso que pintaste? No tengo la menor idea. Los pintores jamás sabemos qué decir. Y lo que se dice pintando no se puede decir de otro modo.